Vale, un guardadito Bien, tenemos 1400 Sorens Bueno, con las misiones de ahora vamos a empezar a ganar más dinero Bien, tenemos al banquete Ok Ok, ok, ok Podemos comprar también el libro del Wyvern que me interesa un montón Me interesa un montón aunque el el anticuario es un es un delincuente de sabiduría este tipo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vale, el del Wyvern ¿Dónde está? Ghouls y Graviers Ah, lo leímos lo leímos, lo leímos Wyverno, Basilisco y Cayotris Sí Amigo Esto es Vender 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 Ghouls Ghouls Volens Ya lo leímos, lo leímos Acá Sí Vamos a leerlo Vamos a leerlo El libro contiene información sobre los wyvernos machos y hembras además de los basiliscos y gallotrices Ok, wyverno Toxina Membrana de ala Lándulas de veneno Aquí está, gallotris Los gallotrices hacen sus nidos en cavernas y bodegas oscuras muy resistentes a los venenos, difíciles de derribar vulnerables a la plata y al aceite para ornitosaurios Los gallotrices tratan de sorprender al adversario atacar de repente y envenenarlo con su ponzoña Toxina eh, perdón, tácticas perdón, alquimia Toxina, ojos y plumas de gallotris Un gallotriz nace de un huevo puesto por un gallo fecundado por otro gallo El huevo es incubado durante cuarenta y cuatro días por un sapo que es devorado por la bestezuela en cuanto sale del cascarón El gallotriz odia tanto todo lo que vive que su mirada convierte a los vivos en piedra Solo un valiente aventurero con un espejo puede desviar la mirada mortal y derrotar al gallotriz Basilisco Los basiliscos eligen lugares oscuros y húmedos como las cavernas y los canales abandonados como guarida Son inmunes a casi todos los venenos y resistentes a los intentos de derribo vulnerables a la plata y al aceite para ornitosaurios El arma más peligrosa del basilisco es su veneno, uno de los más potentes que se conocen Alquimia, glándulas de veneno La gente sencilla llama a los basiliscos los reyes de los desiertos de Cerricania y a menudo los confunde con los gallotrices Dicen que la bestia está llena de tal odio hacia todos los seres vivos que incluso su aliento es venenoso y su vista convierte al incauto en piedra En los cuentos de hadas, el único modo de matar a un basilisco sostiene un espejo delante de sus ojos para reflejar su mirada mortal Los brujos replican que es mucho mejor aplastarle la cabeza con el espejo Y acá tenemos Wiverno Los Wivernos viven en zonas al aire libre o cerca de las poblaciones humanas Son un elemento natural de los ecosistemas y los druidas los aprecian y domestican Son resistentes a los intentos de aturdimiento y envenenamiento vulnerables a la plata y al aceite para ornitosaurios Se lanzan en picado contra sus adversarios y tratan de derribarlos y de envenenarlos con su ponzoña Alquimia, toxina y membrana de ala, glándulas de veneno Los Wivernos tienen la gracia de ser confundidos a menudo con dragones Al ver a uno de estos reptiles aproximándose a un rebaño de ovejas, los campesinos son presa del pánico Esperan que escupan fuego, que masacren a todos y que secuestran a las doncellas Aunque es cierto que los Wivernos cazan ovejas, no es verdad que respiren fuego ni que arrasen aldeas enteras Y las doncellas les dan lo mismo Y el Wiverno real Son más grandes y agresivos que sus primos comunes Viven al aire libre a menudo en las montañas Ya que les gusta construir sus nidos en los precipicios y atacan a todas las criaturas que entran en su territorio Son resistentes a los intentos de aturdimiento, inmunes a los venenos y no suelen sentir miedo Vulnerables a la plata y al aceite para ornitosaurios Se lanzan en picado contra sus adversarios y tratan de derribarlos y envenenarlos con su ponzoña Son más astutos que los Wivernos comunes y más difíciles de derrotar Alquimia, toxina y membrana de ala, glándulas de veneno La hembra del Wiverno real es más pequeña, pero más astuta y venenosa que el macho Puede ser agresiva tanto para los machos como para las otras hembras Es el ejemplo perfecto de como las relaciones entre especies evolucionaron en el mundo animal Lo cual no es sorprendente Maestro Dorgerai contra la institución del matrimonio Ok, vamos a venderle de vuelta el libra Ladrón máximo este tipo Ladrón máximo Ok, tenemos que hablar con Tris Tris Merigold A ver Vale, no hay que tener... Póker Se busca Ah, vale Ah, vale Tenemos que esperar que hace Liu Barden Póker 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 ¿Dónde está el sebo de perro? Pedernal Veneno Aceite Pergamino Pergamino Cerveza Pudor que es por Ok Tenemos que ir a hablar con Triss, vamos Estoy tan acostumbrado por la misma puerta A pasar, perdón, por la misma puerta Que ya tengo que ir con el mapa Allá, ¿no? Vale, barrio De los mercaderes Aquí es donde bajan Los frames Aquí es donde el rendimiento se resiente ¿Has pensado en alistarte? Acuda al puesto de reclutamiento de la guarda real Te temería de tu zona Pobre y jodido de infantería Beledad es un capullo Vale, vamos a hablar con Triss Es acá, ¿no? Sí, sí, sí Quiero creer que pasando la lluvia Mejora el rendimiento ¿Geral? He colocado los sensores Lo sé He localizado la fuente de la anomalía ¿Dónde? Es un niño llamado Alvin en el hospital de Levioda ¿Cómo puede ser un niño la fuente? Tiene poderes grandiosos Sin duda corre vieja sangre por sus venas ¿Vieja sangre? El don de Lara Tenemos que controlar la capacidad destructiva de Alvin Ve al hospital y tráelo ¿Dejarán que me lo lleve del hospital? Tu amiga Shani se niega a entregármelo No tienen idea de a qué se enfrenta toda la ciudad Si el muchacho se descontrola Es tu amiga, así que solucionalo Te estaré muy agradecida Otra cosa Los hijos de la vieja sangre atraen a las criaturas del más allá Fantasmas y espectros Este pergamino te será útil Adiós Bien Receta del extracto de Vires O Brice creo que era Tengo que coger al niño Fuente A ver ¿Dónde está esto? Acá No De Brice Ahí está Pergamino con la receta del extracto de Brice Que permite detectar a los enemigos invisibles Ah, este ya lo hemos tomado, ¿eh? Esta poción descubre las criaturas ocultas El extracto de Vires Se hace mezclando ingredientes que proporcionan una medida de revís De éter, de azogue y dos medidas de azufre Debe usarse alcohol fuerte de gran calidad como base Duración breve, toxicidad media La hechicera Isaya de Vires Fue la descubridora de esta poción Esta hábil hechicera adquirió fama gracias a esta potente poción Que mejora la vista del usuario y ayuda a detectar a los adversarios Incluso detrás de las paredes Vale, vamos a descansar Quiero ver si puedo hacer la poción Mmm... No De Brice Aquí está Ahora me faltan cosas Ok Acá no tenemos nada Es mediodía Vamos a... Hasta el anochecer Ok Entonces La misión Mmm... Tengo que recoger al niño Fuente en el hospital y llevárselo a Triss Resulta que un niño produce las anomalías El niño podría ser heredero de la vieja sangre Triss me ha pedido que lleve al niño desde el hospital Shani no quiere separarse del niño Creo que no es a Fía de Triss Mmm... Al banquete A ver, ¿y dónde es? Acá Vale Veamos si ahora... Si la lluvia mejora el rendimiento Quiero creer Uf Se cae el cielo igual, ¿eh? Vale Ah, sí, 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 sí Mejora, sí, sí Entonces es la lluvia Ah, mira Llueve ahí nomás, ¿eh? Aún no veo el panel de... De anuncios, ¿eh? Eso es racismo, amigo Puerta de la posa Aquí, aquí, te hablan de anuncios, ¿eh? Oh, Dios Son 200 Del huiverno Del huiverno Kikimoras Ghouls Fledders Fledders Gallotris Graviers Arquespores Me parece... Voy a llevar 12 Graviers Y... Gallotris Necesito 5 plumas de gallotris Pagaré bien Preguntar al escriba En el ayuntamiento Del barrio de Mercades Ok He de conseguir 5 plumas de gallotris Para el escriba Y acá En nombre del rey Foltest El burgo maestre Veredad Recompensará al que mate 5 Graviers Sus huesos deben entregarse Como prueba Ok ¿Será que me lo marca? No No Vale Entonces Ya encontraremos lugares, ¿eh? Nuevo Naracort El nuevo Naracort Es una posada grande Y de clase alta Frecuentada por la gente Más importante de Wissima Uno puede disfrutar De una conversación Con un vaso De buen vino Jugar a los dados O luchar contra Los mejores boxeadores De la capital Por la noche En el nuevo Naracort Se celebran Exclusivas recepciones Donde solo se accede Con invitación Patrick Un brujo Decían que os habíais extinguido Casi Me llamo Gerald Prefiero no revelar mi nombre Por mis votos ¿De la rosa llameante? Sí Quizás puedas echarme una mano ¿Cómo? Mi hermana La encontramos inconsciente En la cama Le goteaba sangre del cuello Un vampiro No tiene por qué ser de un vampiro Al cabo de un tiempo Mi hermana desapareció Debió de transformarse Y huir Si es una vampiresa Tendré que Tan solo Encuéntrala Y confirma nuestras sospechas Muy bien Buscaré a tu hermana No te costará Reconocerla Nadie es ajeno A sus ojos azules Es rubia Esbelta Y preciosa Haré todo lo posible Ok Eh Podríamos preguntarle por Siegfried Ahí está Siegfried de Denesle ¿Conoces a Siegfried de Denesle? Desde luego Novedades sobre él Lo van a ascender ¿Sabes por qué? Ha cambiado En la ciénaga murieron muchos a manos de los elfos Todos menos él Dicen que estuvo dos días escondido en el cadáver de una vaca Independientemente de lo que ocurriera Seguro que el viejo Aig de Denesle, su padre No habría huido ante los elfos No lo juzgues Quizá recabó información sobre la táctica de los Skoyatel Pero, ¿qué es eso en comparación con una mancha en su honor? Hmm ¿Dónde está? Instruye reclutas frente a la sede de la orden en el barrio de los templos ¡Oh no! Ok Ojos azules He prometido encontrar a la chica de José Azules mordida por un vampiro Debería buscarla en la ciudad Y ahora tenemos que ir a ver a Siegfried Jaskier Geralt, me alegro de que hayas venido No estoy de humor para música Bueno, prometí tocar, pero no tengo mi laud Entonces tienes un problema ¿Geralt? ¿Qué le ha pasado a tu laud? Es una larga historia, algo embarazosa ¿Nos tomamos algo? Veamos, veamos algo, eh Jaskier A ver Ah, y pide más, eh No seas ridículo ¿Geralt? ¿Qué tiene de especial este laud? Es el que me dio Toruviel durante nuestra aventura en el Valle de las Flores ¿Recuerdas? ¿Quién es Toruviel? La elfa de las montañas azules Le rompiste la nariz cuando os conocisteis ¿Dónde está ahora? He oído que se unió a los escollatels ¿El Valle de las Flores? Escribí una balada al respecto Donde el diablo da las buenas noches La cantaré esta noche No me acuerdo Wow Está complicado esto, ¿no? ¿Geralt? Hasta luego Vale, pregunta lo mismo, eh ¿Cómo podemos entrar al barrio de los mercaderes? Pero ya estamos acá ¿Tengo algo para quitar la borrachera? Toma agua, Jelda Eso te va a ayudar Vale, ¿con qué más puedo hablar aquí? El posadero A ver, qué manera ¿Qué tienes? Uf, solo comida Vale No todos los días llega un cliente tan ilustre como tú Saludos ¿En qué puedo ayudarte? Háblame de las reuniones que tienen lugar arriba El noble Leobarden del gremio de mercaderes alquiló la primera planta de mi posada Yo tengo que ofrecer comida y bebida y cerrar el pico Estoy invitado Dime algo más Si no estás, sabes todo lo necesario Si crees que no es así, respeta mi discreción A lo mejor un poco de oro te suelta la lengua Me gusta el oro Pero no podrás pagarme tanto como Leobarden Además, prefiero no meterme con sus partidarios ¿Quién respalda a Leobarden? Calla Te he hablado demasiado Ok Perdón, estoy ocupado Perdón, estoy ocupado Vale Guardia de seguridad Estante de toneles Mercaderos Queso Vale, tenemos boxeadores acá Vamos al boxeador, a ver Boxeador, boxeador duro Andrew Gabloda Antes era invencible La gran esperanza blanca Ahora solo rondo estos antros Y todo por una pelea ¿Eras guerrero? Un boxeador Tenía cientos de seguidores Mujeres, oro Y ahora... ¿Qué ha pasado? A los jueces no le gustaban los golpes bajos Me descalificaron Ya veo Luché hasta que... ¿Hasta qué? Peleé con el león Él te... Un puñetazo Letal Y supe que jamás ganaría Desde entonces llevo una capucha Para que no me reconozcan Después de un puñetazo Fue una transformación espiritual Pero a ti puedo ganarte ¿Qué nos apostamos? Doscientos orens Me apunto Tengo miedo, eh Ojalá no perder Ojalá no perder Cuidado Me va a ganar creo, eh Sí, me va a ganar Y puedo... No, no puedo tomar nada de vida Ah, le gané buff por poco Ya tengo que mejorar las habilidades de boxeo entonces ¿Te has entrenado con un león? Soy el brujo que ganó Coge tu premio Acero meteórico y la piedra rúnica El símbolo mágico y la piedra rúnica Ah... Acero meteórico Me quedo con el acero meteorítico y la piedra rúnica Coge lo y vete Meteorítico He de buscar un rival más fuerte Y doscientos orens Piedra rúnica es barog Tenemos dos, eh Y acero meteorítico Vamos a tomarnos una... Golondrina, eh Porque me dejó la shit Me dejó pero la caca máxima Bien, entonces hay que hablar con... Liu Barden Delegado, guardia Mercader rico Tris Deja de fruncir el ceño Todo irá bien ¿No podemos volver a tu casa Y asegurarnos de que no hay lesiones internas? Venga, Gerald Esto no está tan mal Vamos a alternar Hmm Ok Echaré un vistazo A lo mejor conozco a alguien interesante Permiso Acompañante femenina Noble misterioso Bien, entonces no... Esposa del Mercader ¿Por qué han venido Si le guarden Les cae mal? Gerald de Rivia Y Chris Merigold Bienvenidos Saludos Gracias por venir Si miráis a vuestro alrededor Veréis representantes De todo el reino Gracias por la invitación Perdonadme Pero he de volver A mis obligaciones Luego hablamos Bien Mercader rico Leobarden Tiene un gusto excelente Hada Es la... Conde de Wet Esa es la hija del... Del rey Esta es la hechicera Beatrice Merigold Y... Nos conocemos ¿Verdad, brujo? Podría decirse que sí, princesa Soy princesa Pero no siempre me siento como tal Tantas obligaciones ¿Qué miras? ¿No te gusta mi atuendo? Hasta los mejores trajes Palidecen ante vos Cuidado con tu lengua, mutante Calla, de Wet Yo decidiré si me ofendo Pero él es una aberración Silencio, de Wet Puedes retirarte Roderick de Wet Hada En la recepción de Leobarden Tuve ocasión de ver a la princesa Hada Hace años la liberé de la maldición de la estrije Y la princesa se ha convertido en una muchacha bonita Aunque algo mimada y maleducada Jaskier Mira, hay dos rumores De que el famoso bardo y poeta Jaskier Visitó las afueras Jaskier se metió en problemas Y tuve que ayudarlo Todo lo que había oído sobre él Ha resultado ser cierto Por primera vez Desde que llegué a Caer Morghen He visto a un hombre realmente feliz Las puertas a la torre de la ciénaga Están abiertas de par en par Y Kalkstein deliraba como un enano borracho Al pensar en los secretos alquímicos Que aguardaban dentro Roderick de Wet Me encontré con el conde de Wet En la recepción de Leobarden Es originario, perdón De Nilfgaard Pertenece a la Orden de la Rosallamiente Y aconseja al Rey Foltest En nombre de la Orden Se trata de un personaje excepcionalmente odioso Y arrogante Y me ha detestado Desde el momento en que nos conocimos De Wet llegó a la fiesta Acompañado por la princesa Ada Así que quizás tengan algún tipo de relación Eh, claro Se molestó con lo que dije Ya se te convocará ¡Fuera de mi vista! Bueno Los quesos saben mejor con un est-est-u-shan Tinto de mil doscientos Los quesos saben mejor con un est-est-u-shan Tinto de mil doscientos Está soled, ¿eh? Geralt, este es el burgo maestre Velera Encantado ¡Saludos! ¡Cuánto tiempo! Velera es la mano derecha del Rey Foltest Dejémonos de formalidades Si quieres abrir una fábrica o una tienda O matar a un monstruo O pedirle algo al Rey Ven a verme Ya veo Disculpa, pero tenemos que relacionarnos Bien Velera Velera gobierna Wissima La capital de Demeria En ausencia de Foltest Velera ostenta la mayor autoridad de la ciudad El burgo maestre me conoce desde hace tiempo Ya que con él negocié con el contrato Para levantar la maldición de Estrige De la princesa Hada Aunque no recuerdo a Velera Tengo una vaga sensación de que ha envejecido Y de que se ha dado a la bebida Desde la primera vez que nos encontramos La gente dice que Velera ha perdido su autoridad Y que ya no lleva los asuntos de la ciudad Con tanta eficiencia como solía Eric Blunt Uh, va pedísimo, ¿eh? Erkin, perdón Zoller Geralt, ¿has visto a Faller? Zoller, ¿aquí? Te presento al honorable Erkin von Plun Saludos Erkin ha hecho un voto de silencio Te preguntarás a qué se debe su visita Desde luego Uno de sus votos es proteger a la familia real Por desgracia, la princesa Hada apenas lo respeta Sin embargo, los votos hay que cumplirlos ¿Cuál es tu papel en todo esto? Me ha autorizado a hablar en su nombre Por supuesto, no os molestaremos Vamos, Geralt Has conocido a todos los que son alguien Cuidado, podrían tratar de sacarte información Soy un simple brujo Aquí todas las palabras tienen connotaciones políticas Ok, una recepción elegante Quizá merezca la pena hablar con los invitados El juego ha vuelto a crashar justo cuando Merigold Terminó de decir su diálogo Así que voy a pegar un guardadito Y tuve que, bueno, tuve que repetir lo último Con... Con Velerad y con Zoller ¿Vale? Personajes Así que... Claro Para mi sorpresa Zoller, el perista, fue invitado a la recepción de Liu Barden Donde solo estaban presentes los ricos y los influyentes Y aquí está Ok Por fin un momento de tranquilidad ¿Es que no saben qué son las sillas? Quizá debería aprovechar para hablar con los demás invitados Lejos de la mirada vigilante de Triss Acá tenemos la pelea He vencido a Andrew Gabloda He de buscar a un rival más fuerte He hablado con Patrick DeWise El caballero del nuevo Naracorte Dice que un vampiro mordió a su hermana Y que luego huyó de casa para proteger a su familia He prometido que le avisaría si encuentro a la muchacha Por lo visto tiene unos ojos azules increíbles Parece que seguir hablando con gente A ver... ¿Te lo pasas bien? Por supuesto No hay comida No puedo sentarme Y todo el mundo se dedica a soltar bobadas Además puede que yo sea el único Que no está implicado en tramas Ni en alianzas secretas Es una época con nuevas modas y costumbres ¿Crees que conviene enseñarles a los nifgardianos Que somos bárbaros Que solo sabemos emborracharnos Cantar canciones verdes Y dar palmadas en el culo? Lo siento pero soy una reliquia del pasado Y estoy anticuado No entiendo ni me gustan las nuevas costumbres Pero basta de charla ¿A qué has venido? Soy un patriota que busca de corazón lo mejor para el reino Hablas como hablaría Zahler el perista El perista Zahler no hace nada gratis Zahler es un granuja que quiere que en el barrio de los templos No se sepa que se relaciona con la alta sociedad de Guísima Como quieras Voy a decirte una cosa amigo Se está preparando una matanza Y los cuervos se van a dar un festín con los derrotados Vas a tener que luchar por un nuevo orden o contra él Nosotros defenderemos nuestras tradiciones y costumbres Nuestro país y nuestras mujeres ¿Quién es el enemigo? No voy a engañarte porque eres uno de los nuestros Y compartimos la misma causa Así que te seré sincero Aún no lo sé Pero pronto lo averiguaré Y entonces Llegará la era de la espada y del hacha La sangre correrá por las calles Y no podrás mantenerte neutral ¿Quién eres en realidad? Soy espía de la inteligencia temeria Estoy a las órdenes directas del rey Busco traidores, soplones y agentes extranjeros ¿Un espía en las altas esferas? No lo niego ¿Puedo hacerte una pregunta? Los anfibios que persigues ¿Es por algo personal o ideológico? Es personal Explícate Me robaron y mataron a un amigo ¿Basta con eso? Entendido Dewey Ese perro Nilfgaardiano no es más que un títere No sé cómo Ada lo aguanta Explícate Es caballero de la orden y Nilfgaardiano Podemos decir muchas cosas de nuestra princesa Pero no es tonta Quizá la princesa vaya a lo suyo Pues debería elegir mejores aliados Esto no es ajedrez Y en este juego muere gente Temo que alguien la esté usando ¿Qué tiene que ver Leobarden con los futuros cambios? Tengo que concertar una reunión privada entre Erkin y él Sus intenciones son un enigma Para mí también ¿De verdad? ¿A qué te refieres? Tu... Amiga se lleva bien con Leobarden Para ser dos desconocidos tiene mucho de qué hablar Compruébalo tú mismo Me fío de Tris No digas que no te lo advertí Con respecto a Leobarden Forma parte de una organización transaccional De mercaderes, banqueros y gente acaudalada ¿Por qué te molesta mi neutralidad? ¿Por qué quieres arrastrarme a un juego que no me concierne? ¿No te interesa el conflicto entre la orden y las ardillas? ¿Qué hay de tu amante Tris Merigold? Eso es privado Quiero destruir a la Salamandra Ese es mi objetivo A la Salamandra la financia a alguien que está en esta sala o que es conocido Estás implicado Lobo Te guste o no Ya hablaremos Es parte del juego Geralt Le guste o no Vale Roderick de Wet Thaler me ha hecho ver que me mueve los motivos personales Nivel ganado Genial Nivel es bueno The Wet resultó ser enemigo jurado de Thaler El jefe del servicio de inteligencia de Temeria Thaler me ha preguntado por mi motivación y eso me ha hecho pensar Me he dado cuenta de que quiero castigar a los que me han molestado Traicionado o intentado matarme Persigo a la Salamandra por algo personal Ok, a ver acompañante, no, a ver Fuera de mi vista The Wet pide vino A aquel paje del fondo del salón Alteza Ya podemos hablar Háblame de los brujos Pero ahorrate lo de vuestro código ¿Qué queréis saber? Para mí la política es como un encuentro con un amante ¿No estás de acuerdo? ¿Habéis intentado dedicaros a las bellas artes, Alteza? Los libros me aburren Como casi toda la poesía Los libros son para los pelmazos Da igual Volvamos con los amantes La política se asemeja a una cita Empieza con los preliminares Mira a esa bruja con Leuva Ardem El baile se vuelve más intenso con las caricias Como nuestro noble Erkin y las cortesanas Luego te ves consumido por el deseo de yacer salvajemente Por último Lo que resta es una cópula rutinaria Carente de pasión Velerad y The Wet, por ejemplo Disculpadme, me duele la garganta Ambos sabemos lo que desean los hombres Yo no me meto en política Entonces, ¿qué haces aquí, donde todos traman y se entrometen? He venido con Trish No me interesa Me has estropeado la tarde Perdonadme, princesa No era mi intención Esas disculpas llegan tarde The Wet, nos vamos Ok, se molestó Geralt, he hablado con Declan ¿Y? Deberías hablar con él ¿Por qué he de dedicarle tiempo? Te hará una oferta y deberías aceptarla No me uses como si fuera un títere Tú y tus títeres ¿Qué es el don de Lara? Una historia larga y complicada, pero abreviaré Lara Dorren Epsiadal no era una elfa normal Era una bomba genética especialmente preparada Tenía que emparejarse con otra bomba y tener aún un niño más excepcional Nunca ocurrió Lara se enamoró de Crennegan de Lod Un mago humano Los hechiceros intentaron espiar a su vástago Pero no consiguieron nada Resultaba complicado seguir y controlar a los hijos de Lara y Crennegan Y manipularlos no estaba a su alcance ¿Te aburres en la fiesta? ¿Se te ocurre algo más interesante? En casa, Geralt Bien Vieja sangre Programa genético iniciado por magos elfos, los sabios Para crear a un niño superdotado Cuyo poder accedería al suyo propio Según la profecía de Ithlinne La divina elfa El niño de la vieja sangre salvaría a los elfos de la aniquilación Sin embargo, la última portadora de Aenher y Kaer Lara Dorren e Ithlinne Shidal Shidal, perdón Se unió con un humano en vez de con un elfo Deshaciendo así todos los planes para su vástago Ok ¿Te acuerdas de la charla sobre la identidad? ¿Algún progreso? Sigo con los análisis Ah, vale, vale No podemos decirlo, ok ¿Qué tenemos? La recepción está a punto de acabar y los invitados se marchan Ya puedo hablar con el anfitrión en privado Me alegro de que hayas venido ¿Qué pasa? Como dice el refrán El enemigo de mi enemigo es mi amigo Al grano Geralt, te lo ruego Escucha lo que dice Declan A ver si lo adivino Hay trabajo sucio y pensáis que un brujo inocente con amnesia sería la persona idónea Exacto ¿Nos ayudas a destruir a la salamandra? Te ayudaré Pero eso no significa que seamos amigos Estupendo Lo que habíamos oído Toda sociedad secreta necesita oro El cistec es el negocio más lucrativo para la salamandra Nuestros espías nos han dicho que hay un nuevo campamento de la salamandra en la ciénaga Las hierbas se cosechan allí y luego se llevan a otro lugar en el barrio de los templos de Huizima Otra vez la ciénaga y los barrios bajos Genial Confiamos en que puedas destruir los dos campamentos Si descubres papeles o pruebas que nos ayuden, tráemelos Si señor Permiso para iniciar la misión señor Los campamentos andan desprotegidos Será sencillo para ti Las salamandras acabarían con cualquier grupo de humanos Es más sencillo sacrificar a un brujo Volveré cuando tenga nuevos datos Si necesitas ayuda, ven a verme mañana Triss consiguió esta fórmula para ti Llave y la cerradura Tengo que finalizar mis investigaciones en el barrio de los templos y en la ciénaga Seguir al hilo Se supone que tengo que investigar en el barrio de los templos He de hablar con Jethro Época de cosecha Debería hablar con Vasca de la salamandra Y se completa Una recepción elegante Ok, a ver, ¿qué tenemos? La llave y la cerradura Liu Barden me ha pedido que me infiltre en las células Locales de la salamandra Antes tengo que finalizar las investigaciones en el barrio de los templos y en la ciénaga Seguro que encuentro documentos de la salamandra en ambos lugares Liu Barden me ha pedido que investigue en el barrio de los templos Si tengo problemas, he de verle para que me dé más información Liu Barden me ha sugerido que hable con Jethro Que es adicto al Fistek Y debe de conocer a un traficante La salamandra está implicada en el tráfico de Fistek Liu Barden me ha pedido que investigue algo en la ciénaga Debería haber a Vasca La jefa de los ladrilleros Tal vez tenga información valiosa Y tenemos una... Una... Receta No, ya lo leímos Ya lo leímos Ya lo leímos Son los contratos Ok Tenemos la fuente Ah, el niño fuente El barrio de los templos Vale, y hablar con Vasca Ok Bueno, vámonos Mercader Vale, el posadero Perdón Estoy ocupado Ah, que no podemos hablar Ok Ciudadana Ciudadano rico ¿Con quién puedo luchar? Boxer A ver si podemos ganar un poco más de Orens A ver Luego hablamos Luego hablamos Vale, nadie ¿Y dónde está la camarera? Acá Ah Mmm ¿Quedan habitaciones? Para ti 5 Orens Vale Así podemos subir de nivel Vale, nuevos talentos Vale, tenemos 3 y 1 Vamos a desbloquear el potenciador durante los combates A ver Todos los movimientos durante el combate de boxeo Sí Tenemos Axia Dos, cuatro Ah, tenemos todas las señales Entiendo Axia, a ver Causa miedo Mmm No, no lo vamos a mejorar porque no la hemos usado mucho Desbloquear el potenciador durante los combates Embriagado de alcohol A ver, a ver Furia sanguinaria Solo funciona cuando quiero el tiene menos del 15% de vitalidad Sangrar Mmm Furia sanguinaria 2 Solo funciona cuando quiero el tiene menos del 15% Golpe preciso Solo funciona cuando quiero el luchar menos con 3 adversarios Ok Y vigor que tenemos aquí Regeneración del aguante más 50 Vigor de nivel 4 Aguante más 5 Regeneración del aguante más 10 Resistencia al veneno más 10 Al dolor más 10 Y el aturdimiento más 10 Resistencia al dolor más 50 Ah Inteligencia A ver acá Permite aquero realizar el ritual de purificación en los lugares de poder Ah, esto es para quitar los estados Extracción de ingredientes Se aumenta la probabilidad de extraer ingredientes de las plantas desde los enemigos derrotados Preparación de bombas Amigo Permite aquero crear bombas Me gusta Irden Dolor más 25 Causa dolor El daño depende de la intensidad de la señal Y acá Acero Vamos acá Y no hemos mejorado tanto esto Velosa A ver Dolor Solo funciona cuando el adversario tiene menos de 25 de vitalidad Daño Ok Y acá no tenemos nada Y esto es casi medianoche Vamos al amanecer Chip Bien Bien Nosotros acá meditando Enfrente de todo el mundo Vale Quiero ver si el Posadero Nos deja guardar cosas Un famoso cazador de monstruos en mi modesta taberna Saludos ¿En qué puedo ayudarte? Sí Guárdame cosas Ah Y se transfieren Excelente Lo guardamos Lo guardamos Lo leímos Lo leímos Y ya estaría Ok Bien Vamos Puerta Bien Bien Vamos haciéndonos Con el nuevo Con el nuevo Barrio De a poco Ahí está Zoller ¿No? Claro A ver Ehm Wyverno Kikimoras Ghouls Fledders Vamos a Acá Y acá El wyverno Hay que horcar a ese granuja Una muerte normal es demasiado blanda ¿Qué ocurre? Brujo Demuestra si eres un hombre honrado o un cobarde ¿Qué quieres de Wett? El granuja de Zoller se niega a acatar un decreto real ¿Qué decreto? El que le destituye de su puesto ¿Ves? Zoller es destituido de su puesto como jefe del servicio de inteligencia de Teveria ¿Zoller se opone? Sí Demuestra tu patriotismo Mata a ese plebeyo Mentira El decreto es falso Ese fanático traidor tiene muchas ganas de eliminarme Calle a cerdo viejoso Se te ahorcará por traidor Geralt Tráeme a ese plebeyo No hace falta que siga de una pieza Oiré a las dos partes ¿Osas dirigirme la palabra? ¿Te has decidido? No, no, no A ver, quiero ir a... Oiré a las dos partes Quiero ir a... A Zoller No hagas caso a ese traidor ¿Qué pasa, Zoller? Está implicado en la falsificación de decretos reales Pero... ¿De dónde has sacado el sello real, cerdo? ¿Cómo te atreves a acusarme, perro? ¿El sello es falso? Sin duda Un decreto real estaría firmado por Foltes El rey no tiene que firmar todos los decretos El sello es auténtico Mientes, The Wet Acabarás en la horca No puedes demostrar nada Ríndete si quieres vivir ¡No te metas, brujo! Jamás No me cogeréis con vida, cerdos Oiré a las dos partes Vale Me voy por Zoller, ¿eh? ¿Te has decidido? Jamás, The Wet Zoller se va ¿Lo lamentarás, brujo? ¡Que no se salga con la suya! Gracias, Geralt Será mejor que desaparezcas un tiempo Buena idea Tengo que hablar contigo Vale Muy bien Nos veremos en el banquete en el nuevo Naracort Ok, todos los hombres del rey Thaler afirma que el decreto con el que se destituye su puesto es falso Thaler me ha agradecido de que le ayudase en el enfrentamiento con The Wet Me ha dicho que seguiríamos hablando en el nuevo Naracort Thaler me ha invitado a que nos veamos en el nuevo Naracort Ok, esto fue rarísimo, ¿eh? Pero The Wet es Nilfgaardiano y ya nos odia Así que Yo no me meto ahí Alquimista Vendedor de licor Espadero Herrero, a ver Vamos a ver ahí al Ah, es acá mismo, así que Acá Acá, ¿no? Sí Herrero, a ver qué tienes Saludos Mis especialidades están por encima de los trabajos comunes de herrero Eres espadero Alguien que me entiende ¿Puedo ayudarte? Claro Mejorar mi arma, mi espada Me gustaría que mejoraras mi arma Necesitaría minerales metálicos o piedras rúnicas para integrarlos en la hoja ¿Cuál es el coste? No me gustan los impuestos ni los pagos al gremio Así que acepto mercancías a cambio de mis servicios ¿Qué quieres? Una piedra preciosa digna de la empuñadura de un arma para el conde The Wet Piedra preciosa Ah, un diamante Nos estamos enfadando ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría que mejoraras mi espada Antes de evaluar la espada tendrás que traerme una piedra preciosa Un diamante ¿Una piedra preciosa? ¿Por qué no oro? No me gustan los impuestos ni los pagos al gremio Así que acepto mercancías a cambio de mis servicios ¿Qué quieres? Una piedra preciosa digna de la empuñadura de un arma para el conde The Wet Volveré Ok Lo tendré presente Piedra preciosa para el herrero Alquimista Saludos Si te atraen las artes secretas Sobre todo la alquimia Seguro que te interesa mi género A ver El libro ofrece... A ver, creo el libro de los minerales Que se pueden comprar a un alquimista Ya lo leímos Ok Bolsa de sal Ahuyentar las apariciones Cascabela Aumentar a los cien pies gigantes Hasta alquímica Vale, bueno saberlo Mayorista Ok Otro corte Otro crasheo del juego Nada que hacer, ¿eh? No comprendo de nada Mercader de madera Me has guiñado el ojo Que le den a los secretos Todos saben que vendo información ¿Qué va a ser? A ver He oído Que el rey Radovit Se va a reunir con Foltes En dúpil No, ni idea Quizá acabe la guerra comercial Entre ambos reinos O que Foltes Gane un yerno Una ok Vendedor de licor Y sería Claro Entonces tenemos que traerle Un Una piedra Al herrero Para Para poder Para poder mejorar Vale Zoller Investigar el barrio de los templos Vale Hay que ir a Puerta Maripor Puerta de los mercaderes Al barrio de los templos Vale Bueno, genios Otro corte más Otro crasheo No tengo idea Que está pasando Con el juego El día de hoy Voy a revisar Que es lo que puede ser Que esté provocando Tantos Crasheos Así que Prefiero por hoy Dejarlo hasta acá Con este sería El quinto crasheo Que he tenido En esta sesión de grabación Y pues Ya se está siendo Molesto Voy a revisarlo Quizá sea Algún mod Que esté teniendo Algún problema Por aquí Por allá Pero bueno Son cosas técnicas Nada que hacer Y pues Esto ya está entorpeciendo Lo que es el jugar Y prefiero Dejarlo hasta acá Como siempre Gracias por la compañía Gracias por estar Espero se les haya pasado bien Que hayan disfrutado Lo que es La aventura de Geralt El día de hoy Avanzamos un montón Cambiamos de episodio Estamos en el episodio Número 3 Avanzamos en lo que son Misiones principales Estamos acá Ya en lo que es El barrio de los mercaderes Pues Nada Ya nos estamos asentando En lo que es este barrio Y pues Ya vamos a empezar A hacer más Y más Misiones Como siempre Gracias por la compañía Gracias por estar Espero se lo hayan pasado bien Espero les haya gustado El capítulo de hoy Recuerden Abajo dejadme un comentario Si es que así lo desean Darle un buen like Al video Si es que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan Su dislike Que para asustar Y nos estamos viendo Nuevamente por aquí En el canal Con otro episodio más De The Witch Saludos a todos Cuídense Adiós